Hoy recibe todos un saludo muy cordial en nombre de cada uno de los componentes de la Arquesa. Bueno, ya venimos desde Galicia y concretamente desde Pontevedra y estamos encantadísimos de estar esta noche en vuestra fiesta. Por eso lo primero que vamos a hacer es darle las gracias a toda la organización, a la Junta Vecinal de Rueda del Aminante y como no, a la Asociación Vecinal de Valdubieco. Quiero un aplauso para todos ellos, el primer que haga paso esta noche, por favor. Grande. Noche fantástica, impresionante. Y pues hoy acompañados que estamos, son grandes amigos, vienen desde Galicia también a Orquesta París de Novia, que estarán con todos vosotros dentro de dos horas que vamos a hacer Orquesta Marbella en Rigoroso directo con una intención de que bailéis, de que cantéis, de que lo paséis bien con todo nuestro espectáculo. Nos hemos hecho unos cuantos kilómetros para estar aquí esta noche y lo que queremos de verdad es teneros cuando más cerca, mejor. Por eso, creo que pediros que os acerquéis más para adelante, todo el mundo, acercaros. Ya veo que marcasteis ahí una línea divisoria y los que la estáis marcando sois los que tenéis que caminar para abajo para que toda la fiesta se acerque a nosotros. Eso es, eso es. Ahí está. Tenemos que esta noche, aparte, nosotros venimos a trabajar, pero lo que venimos es con ganas de conoceros, de que lo paséis bien con toda nuestra música y nuestro trabajo, ¿de acuerdo? Me gustaría pedirles otro favorcito, un saludo inicial, un saludo inicial, buenas noches, buenas noches a todos, buenas noches. Nos saludamos, sí, de un lado para nosotros, sí, venga, estamos, y arranca tu orquesta, arregla la bella, vamos. Cuatro abrazos y un café, ¡la sabemos! Apenas me desperté, y al mirarte recordé, que ya todo lo encontré, tu mano, en mi mano, de todos, nos trajo a vos, juntos, y salgan. ¡Vamos, se ve, nos vamos a volver, la noche empieza, arranca la bella, vamos! ¡Eso es! ¡Se me vuelve el almirante, vamos! Cuatro abrazos y un café, apenas me desperté, y al mirarte recordé, que ya todo lo encontré, tu mano, en mi mano, de todos, nos trajo a vos, juntos, y salgan. ¡Vamos! Vamos pa' la playa, pa' curar el alma, cierra la pantalla, abre la medalla, todo lo que habría, y no fue así, no. Hoy me voy de fiesta, hoy me voy de fiesta, hoy me voy de fiesta, hoy me voy a pasar a ti. Hoy me voy de fiesta, hoy me voy de fiesta, hoy me voy de fiesta, hoy me voy a pasar a ti. No te he dicho hasta de lo que me lejo, pero no hay que decirlo Si no dejamos el amor afuera en el cielo Con ella, la espera medio con introducirlo Me abarca por el estilo, botando por primero y medio con reproducirlo Me lo decía y yo le daba a cada hora No sé que duela nada, pero a ti, a ti, a los ojos, a la voz Yo nunca creía que mi amor te gaba Mi convicción me enamorará nunca, no tengo una chica que hoy extraño Todas las 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 que me creían, cuando me agresían Quisiera robarte, para que te quitaras Tu poder de todo, cuando ahora más, el que no soy va a resaltarte Me vas a extrañar, no apuesto lo que quieras que vas a buscarme Y vas a llorar, porque tu vida más se puede manejarme Te vas a colar, de todas nuestras tracias Pero será mi tarde Me vas a extrañar, porque un amor como ese no te sufrirá Y a ti, 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 a ti La mano cociera de fondo, la guitarra, la guitarra, la guitarra, la policía Si yo, ¡y si yo, no tengo motivas inen de hablar doce Por todas las las seis de la noche, no podemos suivre Poemos más, las manos arriba a todo el mundo Todo el mundo, las manos arriba a todo el mundo Manos arriba a todo el mundo Todo el mundo conmigo, mira Izquierda, vamos ¡Derecha! ¡adellare! Izquierda, eso es deria Melamar todos Izquierda, será tú Derecha, vamos Izquierda, fuerte Derecha, rapidito Izquierda, derecha, izquierda, derecha Izquierda, derecha Necesito ahora sí que todo el mundo Manten conmigo, vale Sueño contigo, fuerte Siento un cariño Arriba, arriba, arriba Sueño contigo, vamos, vamos Que me sabe Y es que te quiero No te pasas olvidando Sueño contigo, como Yo siento un cariño No me he enamorado Y sueño contigo, como Que me he salvo Y es que te quiero Te canta, te canta fuerte Solo tú te vas a quedar Con una mano adelante Y otra mano atrás Es que te quiero Solo Gracias, gracias Fantástica la noche Estamos muy, pero que muy contentos Y muy agradecidos Vamos a cantar Es sencillo Simplemente tenéis que decir Todo el mundo Llorar y llorar, ¿sí? Pero vamos Y lo hace bien Que es todavía Y lo hace bien Tenemos River Cial De copia Tengo la verdad Y yo Con un poquito Marios Tampoco tu Silicon Me Es otro Te lo Para nosotros es un placer poder estar aquí esta noche en Rueda del Almirante haciendo representación de las orquestas gallegas esta noche acompañados por nuestros amigos de Orquesta Marbella que hicieron un espectacular primer pase y luego volverán para ser su segundo Ahora, queremos darles las gracias a todo el pueblo, como no, por estar aquí presentes esta noche y a los amigos de Valdubico Quiero que le deis un fuerte aplauso, que se sienta a modo de agradecimiento Necesitamos saber quién viene esta noche con ganas de fiesta levantando los hinchables y hacemos movimiento Dale por un lado, para otro lado Movimiento acelerado, sencillo, mano arriba Un poquito más rápido, vamos acelerando Izquierda, derecha, izquierda, derecha Eh, 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 eh Izquierda y derecha, izquierda ¡Segundo para que se mueve que esta noche se revina! ¡Como en un puerto, pocos, pocos compañeros! ¡A la noche, bó, 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 seros, un Dios más brillante! ¡A pasar esta noche inerritable! Nos queremos a todos con los izquierdos por encima de la cabeza. Manos arriba, siendo marchito. Y cantamos de cosas como este Que suena así Con una viajera Acercaos un poquito Levantándonos sin aire Izquierda, derecha, dale Izquierda, derecha, dale Izquierda, derecha, izquierda, derecha Oye Vetear el miedo Vetear la descuenta Acercaos un poquito, por favor, para sentir el calor Vuelve, izquierda, derecha, izquierda, derecha Así, así Si te pica Yo te rasgo Si te rasgo Porque te pica 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 Atención, necesitamos un lado de los hinchados por encima de la cabeza Y ahora sí, haciendo movimiento, vamos Izquierda, derecha, izquierda, derecha Todo el mundo flipando con mi actitud Y camino Tres, dos, dos ¡Ey, espera! Necesitamos un alto y alto con un poquito Vamos ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Que se sienta! Vamos a mi cuerpo Besar tu boquita Desperdando en tu cama Juntos por la mañana Dime si te aburrido Eres la luz de mi alma La boca va a brillar El ronjo a este quitar El party vacila Tira, 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 la mano, valida, toda mi pesadilla Prendí yo, me frago, me entusiasmo No puedes hacerme de ti, si yo no puedo admitir Y cuando tu me metes, el amor se pega y lo pides Si cante la vida, si no ella te pides Por eso, yo sin ti, yo no me salgo Pásame la boca, vamos en la que voy por roja Que hay agua pa' la cena, con tu papilla en la bicicleta ¡Sigue, sigue! Bueno, que mandito un flow Una baila clásica ¡Dale, no puedo en aire! ¡Súbela! ¡Sigue! 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 Dos partillas nos deja de esconderla Esa mamá Te da la batalla seca Todos los partillas Venga y no lea Aunque sea menor Ella se va pa' mi cama Quiero llorar de ti Yo le voy a comer mi habituna Ay, quiero que no te vayas Vámonos de ti Viene que brilla el barco Se lo rira a pasar Que no te vayas Se te acoboda a ver Que en mi beso te corres Que ya le voy a ver Que la tía se tiene Se confio en ese rio Trega botella pa' brindar Que la noche es joven Y se no po' bailar Diría que la vida Una y cuando me la pena Se pueda acabar Trega botella pa' brindar Que la noche es joven Y se no po' bailar Trega, traga, traga Mamá botella Que la vamos a bajar Trega Vivo a bailar Esta tequila Llegué como una y me fui como una fila Ay, qué locura, esta vida mía Llegué de noche y me fui de día Y alguien dice Quiero que no, claro que sí Me la pido, yo ser ahí Quiero que no, claro que sí Me la pido, yo ser ahí Paso a ver, todo lo que no quieras Voy bailando, me quedé manteniendo Después de estar jugando Si terminamos tanto Yo sé que no quieren eso Dicen que me quieren Ya no querrido, me lo pueden Volar conmigo en la Mercedes Si me vuelven eso Tengo que irme en Corea Hoy en fin de semana Todo el mundo bailando bien fuerte conmigo Venga Más fuerte Lo repetimos, vamos Y es que tú eres mi bebé Y es que tú eres mi bebé ¡Ay, quéートingerete! Amca de míti, también, antedamintén Mi novito de Amca de míti, también, antedamintén Que mucho de Ningen Amca de míticamente ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!